El hecho de cursar el grado de contabilidad y finanzas en la Universidad Autónoma de Barcelona te prepara para ser un gran profesional y para una inserción rápida en el mundo laboral. La especialidad del grado recae en los departamentos de contabilidad y finanzas, donde se adquieren unos conocimientos más profundos. También obtendrás nociones de otros departamentos de una empresa como producción, logística, recursos humanos. Por último tienes la oportunidad de hacer prácticas curriculares para poner en práctica todos los conocimientos y adquirir experiencia laboral. El grado de contabilidad y finanzas está orientado a la inserción efectiva en el mundo laboral. Estos estudios son todo un clásico en las universidades más prestigiosas. El graduado en contabilidad y finanzas es un economista especializado en los ámbitos contable y financiero de las organizaciones, ya sean administraciones públicas o empresas privadas. Las principales salidas profesionales son la gestión administrativa contable y financiera de cualquier organización, la asesoría contable fiscal y financiera, la auditoría de cuentas, la gestión en instituciones financieras como bancos y aseguradoras o la asesoría en inversión y financiación. Este grado ofrece una buena oferta de prácticas en empresas en las cercanías de Barcelona, tales como firmas de auditoría, el área de contabilidad de todo tipo de empresas, empresas de asesoramiento contable fiscal y empresas de asesoramiento financiero. Este grado se cursa en el campus de Sabadell que está muy bien comunicado, cuenta con unos excelentes equipamientos docentes y donde también posteriormente se pueden cursar másters específicos.